Aunque es habitual catalogarla como lengua muerta, el latín continúa vivo más de 1.500 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Desde la urbe eterna, el antiguo idioma de los emperadores vuelve a oírse todas las semanas gracias a Hebdomada Pape, la Semana del Papa, el nuevo espacio semanal de información en latín del Vaticano sobre las actividades del Pontífice y de la Santa Sede. La iniciativa nace de la colaboración de la redacción de Radio Vaticano y Vatican News con la Oficina de Letras Latinas, la estructura de la Secretaría de Estado Vaticana, que se encarga de traducir y escribir en latín todos los documentos oficiales del Papa. Ahora la Oficina de Letras Latinas ha ido más allá y ha preparado junto con los periodistas de Radio Vaticana un boletín informativo radiofónico de cinco minutos que se emitirá todos los sábados en los canales de la emisora. Con este nuevo espacio semanal, el Vaticano quiere hacer revivir también en las noticias el lenguaje oficial de la Iglesia Católica, que ya resuena diariamente desde las frecuencias de Radio Vaticana durante la misa de la mañana.